qué tal amigos seguimos aquí haciendo una pequeña demostración un poco más con profundidad de lo que son los productos Tegra en este caso pues tenemos esta portátil que realmente es un teléfono que lo estamos utilizando con el accesorio como una portátil aquí tenemos un browser de hecho estamos navegando con el teléfono pero esto es un browser bastante conocido en la industria se usa con mucha frecuencia y tenemos aquí por ejemplo, vamos a poner un FNN ya está, podemos ver, podemos navegar en esto como si fuera literalmente una computadora y es precisamente porque eso, porque ahora los nuevos super teléfonos son computadoras también podremos incluso ver si queremos ver el dispositivo o el teléfono por sí mismo o queremos hacer una llamada desde la misma unidad podemos hacerlo desde aquí marcando los números y hacer una llamada utilizar el dispositivo como si fuera sin teléfono o sea tiene muchísima más funcionabilidad de lo que tendría cualquier tipo de smart phones hoy en día como podrán ver existen muchísimas aplicaciones que se las vamos a mostrar esas aplicaciones podemos seguir en el siguiente demo que tenemos acá esto es lo que estábamos viendo como les dije un teléfono el teléfono de por sí lo podemos utilizar como muchísimas otras cosas si entramos en el lado de las tabletas tenemos para que vean que la gente si quiere un poco de entretenimiento de hecho el motociclista se va a mover según como tú vayas moviendo la tableta vean la experiencia gráfica, el agua todo esto requiere un gran poder computacional son cosas que ya vienen siendo ofrecidas por nosotros en estas super computadoras o sistemas o chips que es lo que es conocido como Tegra en la siguiente aplicación que tenemos aquí tenemos un soldado que es un juego imagínate un juego de consola o un dispositivo totalmente móvil como es el caso de Tegra tienen una experiencia la del juego se llama Shadowgun pueden ver incluso los movimientos la calidad de la imagen la calidad de la pantalla es una actividad realmente tener todas estas aplicaciones incluso para las personas que gustan viajar mucho pueden tener una distracción adicional en un viaje aparte de todas las funcionalidades pensan que hay que darle al dispositivo tanto el teléfono como las tabletas están basadas en el mismo chip que se llama Tegra y podemos ver un caso clásico juego de bimbo y podemos ver un caso clásico juego de bimbo puedes hacer muchísimas cosas de carácter empresarial y también puedes hacer aplicaciones lo agradezco muchísimo a ustedes por su tiempo si tienen alguna duda o alguna duda nos traemos dando las respuestas que necesitan y y y y y y y y y